Hola que tal nerd amigos, soy Jorge Peligro de Nerds, Tragos y Villanos y este es un nuevo segmento que se llama Nerd News en donde vamos a poder explicarles cada semana todas las noticias que han pasado en los últimos días, en las últimas horas inclusive si se puede y pues lo más relevante, básicamente como por ejemplo hoy fue el primer día, el primer episodio de la serie What If la serie animada de Disney Plus en donde podemos ver diferentes ramificaciones del tiempo que se fueron causando desde Loki en el final de Loki pudimos ver como estas nuevas líneas temporales empezaban a surgir y esto nos lleva al primer episodio en este episodio nuevo podemos ver como debido a un incidente en el laboratorio Steve Rogers no puede utilizar el suero que lo hace ser el supersoldado Capitán América entonces en su lugar Peggy Carter utiliza este suero y se hace Capitán Carter podemos ver como cambia muchísimo el pues un simple detalle puede cambiar totalmente una historia ahora podemos ver a Capitán Carter siendo la protagonista de este primer episodio y está muy bueno, la animación es excelente, la historia es muy buena, es algo que pues es paralelo a lo que vimos en Capitán América el primer Vengador pero aún así tiene lo suyo está muy bien que haya sido Haley Adwell quien le haya dado la voz a Peggy Carter que básicamente la mayoría de los actores que hicieron, actuaron en esta primera película están prestando su voz para este primer episodio, entonces ahí vamos por muy buen camino al igual que pudimos ver en anteriores días, anteriores semanas vimos el segundo trailer de Venom 2 Let There Be Carnage en donde vemos a Eddie Brock como Tom Hardy pues discutiendo un poco con el simbiote de Venom pero pues sigue teniendo ese humor y ese no sé, llene ese cuá de Venom que siempre ha tenido desde los cómics también vimos a Carnage ya más de cerca Woody Harrelson va a ser un papel impresionante para este personaje Carnage sigue siendo sanguinario, sigue siendo un mortal, sigue siendo un asesino entonces eso lo vamos a seguir viendo en esta nueva película que se estrena el próximo, el próximo mes el próximo mes también podremos ver a Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos en septiembre 3 del MCU vamos a ver en, bueno en orden cronológico hoy fue What If, el próximo mes vamos a ver Shang-Chi en noviembre vamos a ver Eternals y Hawkeye y para finalizar el año vamos a ver Spider-Man No Way Home en donde también nos enseñaron esta última semana unos nuevos pósters promocionales en donde podemos ver un nuevo traje de Spider-Man con un color negro pero usa magia y vemos algunas, es la misma imagen de Benny Cumberbatch haciendo su pose de magia no hay trailer todavía, no sabemos para cuándo va a haber un trailer esperemos que sea pronto porque todos los fans morimos de ganas para saber si sí o no va a haber un Spider-Verse la verdad es que hasta esta altura ya lo sabemos puede que sí, puede que no, puede que nos decepcione, puede que no no sabemos absolutamente nada también la serie de Miss Marvel se retrasa al próximo año yo creo que esto es para darle un poco más de protagonismo a estas nuevas películas y series que se van a estrenar este año y darle un poco más de producción a lo que va a llegar el próximo año también algo que pasó un poco grave fue que Scarlett Johansson demanda a Disney por incumplimiento de contrato Disney pues, Marvel había prometido a la actriz que la película Black Widow, la cual está muy buena yo siento que le pudo haber faltado algo, le pudo haber sobrado algunas cosas eso lo vamos a ver en otro video pues, tuvieron una discusión ya que Marvel había prometido a la actriz que la película únicamente se iba a estrenar en cines esto conlleva a que la actriz pueda tener un ingreso un poco mayor además de su paga pero ya que se estrenó al mismo tiempo que en Disney Plus, con el Premiere Access que por cierto, ya no va a existir pues la actriz demandó por incumplimiento de contrato eso quiere decir que ella quería ganar un poco más dinero y nadie la culpa, ya que es su película en solitario Disney, al parecer, lo único que ha hecho es decirse es que estás baneada estás baneada de Disney y pues la película que iba a producir y protagonizar sobre The Terror Tower la atracción del parque de Disney se ha cancelado al mismo tiempo, la actriz Emma Stone también tomó un poco de esa guía de Scarlett y demandó a Disney por lo mismo y qué pasó con Cruella ahora, pues las dos actrices están fuera de los proyectos futuros de Disney no sabemos por cuánto tiempo no sabemos si es por tiempo indefinido o ya permanentemente lo más seguro es que permanentemente ya que Disney no se anda con rodeos la semana pasada también pudimos ver el estreno de The Sweet Side Squad que está muy muy buena muy muy buena la verdad es que sí se merece la calificación que tienen Rotten Tomatoes si no lo han visto vayan a sus cines o esperen a que sea accesible en HBO Max HBO Max, perdonen pero vale muchísimo la pena ir al cine a ver esta nueva película no es una nueva película de Harley Quinn por cierto no, es una de los protagonistas pero no todo gira alrededor de ella como lo fue en Aves de Presa y como lo fue en la pasada Suicide Squad esta vez no es un reboot es una continuación y podemos ver a todo este escuadrón suicida hilarante, violento, agresivo gracias a la dirección de James Gunn James Gunn hizo un papel bueno, hizo un trabajo excelente en esta película un guía que decimos por favor James Gunn sigue haciendo películas lo vamos a ver otra vez dirigiendo Guardianes de la Galaxia 3 pero todavía faltan dos años para eso entonces no comamos ansias y pues sigamos con lo de lo actual bueno me despido yo fui Jorge Peligro soy Jorge Peligro de Nerds, Tragos y Villanos esto fue Nerds News y hasta la próxima